¿Cuál es su nombre? Jesús ¿Jesús qué? Jesús Robles Jesús Robles Lo que pasa es que dice rico champurrado Y también hay a muchos que le ponen rica barbacoa, ricos tacos ¿A qué se debe? O sea, si no le pone rico, ¿no está sabroso? Sí está sabroso Lo que pasa es que la gente lo ve simple, el anuncio ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Lo ves simple, no se ve atractivo En cambio con el rico, atraes y al cliente lo ve atractivo Y se mete en la distribución del cliente Y lo atrae Por ejemplo Ya sabe, está rico, ¿eh? Por ejemplo, el champurrado, que tienes que estar usando el champurrado Que cuando uno ya lo termina, pues digo, en el caso tú que lo terminas de hacer, pues ya está rico, ¿no? Sí está rico Si le pones delicioso, pasa lo mismo que rico O sea, es algo extra Si tú le pones champurrado, ¿qué crees que piensa la gente? Bueno, no más lo ve Lo ves simple, no sé, no lo ve atractivo O sea, ¿no te lo imaginas que está rico? Si no más le pones así O sea, así nada más se ve simple, aceptas En cambio, si le pones algo adicional, rico, delicioso Pues el cliente... ¿De cuánto tiempo tienes de hacer el champurrado? Tengo apenas cuatro días Cuatro días ¿Y cómo te va bien? Bien O sea, si se vende, ¿cuántos litros son ahí? Ahí son 19 litros ¿Y los 19 se venden? Los 19 litros ¿En la mañana y en la tarde o nada más a la mañana? Todo el día Todo el día Que esté fresco, todo el día Muchas gracias ¿Algo que quieres arreglar? Es todo Gracias Sí, gracias O el champurrado, está sabroso Porque ahí dice Revista Vertical Periodismo que va a fondo